El desayuno aunque no es bufete libre pero es una pasada. Un hotel muy acogedor en cuanto al personal e instalaciones. Recomendable 100%. Para la reserva de la habitación ellos me bloquearon el importe de la habitación, y a la hora de salida te pides sin desbloquear todavía el dinero que hagas el pago de la habitación. Entonces para una habitación de 250 euros debes tener por la tarjeta 500 euros. Zona tranquila y cerca del barrio latino, muy agradable y acogedora. Excelente el desayuno. Lo recomendar. Quizás es un hotel más acorde con un tipo de cliente exclusivo. Con un trato más directo con el personal. Suelo preferir hoteles estándares, que no significan ni mucho menos mediocres ni inferiores en servicio o calidad, pero sí con un trato más despersonalizado. Camas comodísimas. Suelo moquetado. Lavabos limpios, amplios. Todo muy bien. Buen desayuno. No había sitios de comer o pasar el rato cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!